A ver, Honky Don, ¿qué le pasa hoy? ¿Alguien del Honky Don quiere un nuevo poema? No digo nada, no estáis borrachos todavía. ¿Alguien del Honky Don quiere un puto poema? ¿Está bien? ¿Ya que lo pedís? Después de recorrer nos obligaremos de esperar Para arriba y para abajo, por delante y por detrás Después que nuestros padres nos dijeran esto Y los dos por dejar abandonados vuestra bonita ciudad Después de vivir en aquel piso por atocha Aquel que se llenaba de alta suciedad Después de tonar poco y tocar mucho por las radios Porque nos ha llegado una oportunidad y estamos lejos Lejos del altar, estamos lejos El río canta y canta sin parar El río canta y canta sin parar Honky Don, capital de roca, lona, luna, plaza, tronador A este gran señor, compositor y trovador Que es un gran amor y se llama Charly Arnay Charly Arnay Charly Arnay Charly Arnay